En esta historia, la fantasía de Lucy es un juego peligroso, un deseo insaciable. No deberías estar aquí. Y una traición. La cama de Frank aquí. Imperdonable. Esto tiene que parar, estoy saliendo con tu hija por el amor de Dios. Cici Fleitas es... Tú sabes lo que quiero. La Seductora, estreno sábado 28, 11.35 PM México, 2.35 Argentina, por Cine Latino.